Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Irene y bienvenidos un día más a mi canal. Ahora que ya sabéis doblar camisetas según el método con Mari, y si no lo sabéis, echarle un ojo a este vídeo, que voy a poner o aquí o aquí, no lo sé. En el vídeo de hoy os voy a guiar paso a paso por cómo doblar un pantalón según el método con Mari. Así que espero que os sea muy útil, os guste mucho y ya sabéis, no olvidéis de darle a like si os ha gustado y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y nada más, ¡allá vamos! Empieza extendiendo el pantalón boca arriba en una superficie plana. Dobla el pantalón por la mitad colocando una pierna encima de la otra. Plancha con tus manos para evitar arrugas. Visualiza un rectángulo y si el tiro del pantalón sobresale, dóblalo sobre las piernas. Dobla el pantalón por la mitad trayendo el bajo del pantalón hasta la cinturilla. Para antes de llegar al borde dejando un poco de espacio. Ahora visualiza el pantalón dividido en tres partes. Puedes marcar las dos líneas presionando con las manos para guiarte. Y finalmente dobla el pantalón en tercios por las líneas imaginarias. Ahora voy a hacer lo mismo con un vaquero o jean porque aunque yo solo doblo los pantalones de los pijamas, supongo que la mayoría venís en busca de pantalones normales de vestir. Todos los pasos son exactamente iguales. El pantalón debe de mantenerse en posición vertical por sí mismo sin ayuda de ningún punto de apoyo. Esto es lo que Mari Kondo llama el punto de oro del plegado. Los primeros pasos para doblar los pantalones cortos o shorts son exactamente los mismos que para los pantalones largos. La única diferencia es que el short solo hace falta doblarlo una vez en sentido longitudinal. No obstante este es el método básico, pero el número de veces que se doble debe de ajustarse a la longitud de cada short. De hecho yo no he sido capaz de doblar absolutamente ninguno de mis shorts de pijama en dos. Y lo he tenido que hacer siempre en tres partes para que se mantuviesen de pie en posición vertical. Voy a hacer también con vosotros un short vaquero porque me he dado cuenta de que doblandolo por la mitad no mantiene su forma una vez lo ponemos en posición vertical. O por lo menos no fácilmente. Esto se debe a que la zona de la bragueta es muy gorda, sobre todo si es de botones como es mi caso. Sin embargo me he dado cuenta de que si descargamos la bragueta hacia un lado, como os muestro aquí, ¿veis que queda la pierna un poco desplazada? A eso me refiero con descargar la bragueta hacia un lado. De esta manera al doblar y ponerlo en posición vertical la prenda se mantiene mucho mejor. Cuando ya llevaba unos cuantos pantalones doblados me di cuenta de que me resultaba muchísimo más fácil y era mucho más rápido hacer el primer doblez en el aire en vez de sobre una superficie plana. Una vez hecho el doblez ya sí que apoyaba la prenda para continuar con los siguientes pasos. Y en esta ocasión os quiero comentar que para pantalones de tejidos muy finos y sin mucho cuerpo, con los dobleces básicos no es suficiente y al ponerlo en posición vertical no se mantendrá en pie. Lo que yo he hecho es, una vez que doble el pantalón por la mitad en sentido longitudinal, vuelvo a repetir el paso doblando de nuevo por la mitad y solo entonces procedo a doblar en tercios. Y ya por último os presento a piecitos, que es este pantalón con pies o calcetines incorporados. Aunque no he encontrado bibliografía de KonMari que trate este tema, os cuento como lo he hecho yo. Tras el primer plegado que hacemos, que es el transversal, doblo solo la pierna de encima por la mitad en sentido longitudinal. Doblo el piececito o el calcetín hacia adentro por la costura que lo une al pantalón. Hago lo mismo con el pie de la otra pierna, lo doblo hacia adentro y doblo la pierna encarando ambos pies. A partir de aquí, todos los demás pasos son exactamente iguales. Y aquí están todos mis pantalones doblados también según el método KonMari. Como veis, he cambiado la distribución del cajón. En mi vida anterior tenía las camisetas puestas así, pero creo que de esta manera optimizo muchísimo más el espacio. Entonces, he puesto ahí las camisetas, de nuevo las de manga larga, son estas de aquí, manga corta y tirantes al fondo. Porque a fin de cuentas, ahora mismo como estamos en invierno, son las que menos me voy a poner. Y estos son los pantalones largos, todo esto de aquí y estos de aquí también. Y a partir de este ya son pantalones cortos. Deciros que en estos dos, como eran bastante largos, los he doblado en dos. Es decir, una vez doblados según el método KonMari, quedan así. Pero como este ancho no me cabía en el cajón, los he doblado en dos para que el ancho cuadrase con este hueco que me quedaba aquí. Entonces, con estos no pasa nada porque son pantalones más estrechitos, de pierna más estrecha. Pero estos dos son de pierna ancha y el ancho era demasiado grande. Así que eso es lo que he hecho para estos de ahí. Y luego, todos os veis, son pantalones cortos. Así que este es el resultado. Como ya os dije en mi vida anterior, muy satisfecha. Como veis, queda muy ordenadito. Una diferencia brutal con lo que tenía antes. Así que a ver si es verdad y con el paso del tiempo esto se queda así. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí día tras día, apoyándome, dejándome comentarios, dándole a like, compartiendo mis vídeos. Que os aprecio muchísimo. Y nos vemos aquí en mi siguiente vídeo este jueves. Un besito muy fuerte. Chao. Chao.